Intrometido Allá en mi casa tengo una herrita Y yo me paso tirándole flores Si supiera que es lo más que yo adoro No estuvieras tan crítico Que tú me dices que todas son malas Que a ninguna hay que darle la oportunidad Pero yo sé que tú eres envidioso Y por eso es que a ti te digo yo Pero yo sé que tú eres envidioso Y por eso es que a ti te digo yo No es lo mismo metido un club Que en un trometido No estás en nada si te metes en la vida mía No es lo mismo metido un club Que en un trometido No seas tan crítico Y no viva la vida ajena No es lo mismo metido un club Que en un trometido Ay mira Criticón tú no estás en nada Ay mira Criticón échate pa' ya te lo digo No es lo mismo metido un club Que en un trometido Con esa cara que tienes Te pasa buscando lío No es lo mismo metido un club Que en un trometido No es lo mismo metido un club 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!